Nos ocupamos ahora de Hugo Toñoli, el ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, investigado por sus vínculos con el narcotráfico. El juez cree que puede fugarse, por eso permanecerá detenido. Por otro lado, se confirmaron unos intercambios de mensajes de texto entre un comisario mayor y la dueña de un cabaret, en la que se decía que Toñoli cobraba unos 30.000 pesos a los narcos de Villa Cañás. La crisis policial en la provincia de Santa Fe generó reacciones en el ámbito legislativo local. La oposición reclama que se realicen reformas profundas en el área de seguridad. Mire, yo decía el viernes que me parecía más que inoportuna la designación del nuevo jefe de policía, porque como usted sabe, cuando nosotros nos referimos a las cúpulas policiales, nos estamos refiriendo a casi una unidad de trabajo, que son los jefes policiales, el jefe y el subjefe, y los responsables regionales. A nosotros nos parece que haberse enterado por el diario, como dice el gobernador, el viernes a la mañana, de que su jefe de policía estaba sospechado de corrupción concretamente. Y nombrar al segundo inmediatamente, casi sin presentarse al juzgado, sin conocer la causa, sin hablar con el juez, sin investigar qué sucedía al interior de la fuerza, nos parece cuanto menos un error. En la legislatura, el oficialismo apuntó a que la crisis fue superada y estimó positivos los cambios realizados en la cúpula policial y el Ministerio de Seguridad. Sabemos muy bien lo que significa el flagelo del narcotráfico en la República Argentina, golpea a todos los sectores, a todos los estamentos, y realmente, bueno, esta denuncia que ha llevado a la destitución del jefe policial de la provincia y su posterior detención y procesamiento, que, bueno, la justicia tiene la palabra ahora, si es culpable o inocente, Toñoli, el jefe de policía, bueno, justamente estamos esperando la resolución de la justicia. Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, siempre hemos estado a disposición y, por supuesto, que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias para esclarecer toda esta situación. La creación de una comisión de seguridad integrada por diputados de distintos bloques coincide con la visita que este jueves realizará a la legislatura el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, para brindar un informe.